Consternada se declaró la Confederación de Trabajadores de México en Sonora ante el atentado sufrido por Jaime Gámez Gómez, precandidato del Partido Revolucionario Institucional a una diputación local, junto con tres miembros de la CTM a manos de un comando armado que los atacó cuando salían de un local sindical la noche del 14 de marzo. Esto lo declaró Javier Villarreal Gámez, líder de la CTM en Sonora. Villarreal Gámez aseguró que el afectado setemista no había manifestado que su vida corriera peligro o que hubiese recibido amenaza alguna de cualquier tipo, lo cual mantiene a la CTM sorprendida ante los hechos. El en nuestro sentido nos tranquiliza que está ahorita estable y es lo que más nos interesa, su salud y que la familia se encuentre también bien. Es lo más importante ahorita. Arturo Salsito González para Unirradionoticias.com